Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Milenas Consulting. Mi nombre es Jessica Zaf y el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que son los ciclos de venta en Soho CRM. Así que quédate para que lo visualices entero y te preguntarás qué son los ciclos de venta. El ciclo de venta es lo que nosotros queremos gestionar en base a las diferentes tipologías de producto. Bien, o la tipología de producto, o bien la tipología de cliente. Es decir, nosotros al final el ciclo de venta de cada empresa es distinto. Y como siempre digo, todo esto se ve en consultoría. Nuestros, por ejemplo, imaginemos que somos una empresa que tiene diferentes tipologías de clientes. Por un lado tenemos los clientes que están buscando clientes B2B, por ejemplo, y clientes B2C. Y evidentemente, solo por la tipología de cliente de cada uno, el cómo le vamos a vender es totalmente diferente. Es decir, las fases por las que pasa uno o por las fases en la que pasa otro probablemente sean distintas. Entonces, en este caso voy allá a mostrarles cómo gestionar un ciclo de venta dentro de Soho CRM. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la configuración, a personalización, ciclos de venta. Y una vez que estemos aquí, pues lo primero que vemos es esto. Es decir, aquí tenemos absolutamente todas las fases que normalmente solemos tener dentro de nuestra oportunidad de ventas. Entonces, lo que vamos a hacer con el ciclo de ventas es decir, ok, en base a un ciclo de venta específico, tomando en consideración lo que expliqué antes, es decir, las fases por las que va a pasar esta oportunidad, ¿vale? Nosotras vamos a dividir los ciclos de venta. Recordar que todas las oportunidades de venta tienen que tener etapas. Por ejemplo, normalmente empezamos con el envío de un presupuesto, por ejemplo. Entonces, normalmente sigue la negociación de ese presupuesto. Por ejemplo, puede que luego de esa negociación de ese presupuesto pasemos a, me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? A una fase que sea análisis de la negociación, ¿vale? Y luego pueda ser ganada o perdida, ¿vale? Entonces, todo esto son fases que nosotros tenemos que agregar dentro de la oportunidad de venta. Por ejemplo, aquí tenemos pendiente de presupuestar, presupuesto enviado, reunión demo, bla, 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 ¿vale? Entonces, ¿cómo se genera este ciclo de venta? Lo primero que tenemos que hacer es agregar aquí más ciclo de venta. Ahora ponemos el nombre del ciclo de venta y ponemos, por ejemplo, por tipología. Bueno, en este caso voy a poner B2B, ¿vale? Entonces, entendemos que en B2B directamente nosotros ya tendríamos este nombre de ciclo de venta. Luego tendríamos la parte del diseño, que aquí es porque nosotros tenemos diferentes diseños dentro de lo que sería nuestro CRM, ¿vale? Recordar que un CRM puede tener más de un diseño por módulo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a empezar a agregar esas etapas. Entonces, evidentemente, aquí tenemos que poner, pues, el inicio de esa etapa. Si nosotros queremos que este se establezca como predeterminado, es decir, que una vez que yo genere una oportunidad, sea este el primero que aparezca, pues, también le damos clic y lo gestionamos. Entonces, ponemos, por ejemplo, pendiente de presupuestar. Le damos a guardar. Y una vez que estemos aquí, decimos, ok, vamos a agregar estas siguientes etapas, que evidentemente en el B2B serán diferentes. Me lo invento el B2C, ¿vale? Y decimos, por ejemplo, dependiente de presupuestar, pasamos directamente a envío presupuesto, a negociación, a aceptado y a finalizado. El resto, pues, no nos importa para este tipo de clientes, ¿vale? Y directamente le ponemos lo que sería guardar. Entonces, cada vez que nosotros generemos lo que viene siendo ese posible o esa oportunidad, en base a la tipología, que como bien he dicho antes, puede ser o bien por producto, o bien por tipología de cliente, o bien por territorio, ¿vale? O sea, es decir, nosotros todo, 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 todo lo que hagamos en un CRM tiene que venir pensado. Es decir, tiene que venir en base a algo que sea ese flujo de trabajo que tenga la empresa, ¿vale? Entonces, pues, nada, esto es así tal cual como se genera un ciclo de venta, ¿vale? Muchas gracias por visualizar este video hasta el final. Recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web www.milleniasconsulting.es Asimismo, si quieres que hagamos algún otro video porque tienes alguna duda, no solamente de Sojos CRM, sino de la suite de Sojos, simplemente déjanos aquí abajo y haremos este video para ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.